TANTOS AÑOS Y EL TIEMPO NO BORRÓ EL INSTANTE Esa tarde en la seccional Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre Que lloraba desconsolada Van dos meses que no lo he vuelto a ver Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho Aunque eras muy pequeño entonces Lo supiste igual Hijo sangre de un desaparecido En la calle Pide a gritos juicio y castigo Tinta roja escrache en la pared Y los gases, las corridas y enfrentamientos Escucha piensa piensa escucha y dice que No es venganza es instinto sin razonamiento La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar Todo lo que siento Para ser adolescente siempre Que es como vencer Para ser adolescente siempre Que es como vencer Para ser adolescente siempre Que es como vencer Para ser adolescente siempre Para ser adolescente siempre Que es como vencer Lo que tienes que hacer Mejor que me calle y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también de este indulto, nuestra pasiva indecisión y aunque la vida nadie nos va a devolver Prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción, que es todo lo que tengo para ser adolescente siempre, que es como vencer 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 Beautiful, 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 beautiful world All